El reciente enfrentamiento entre Adrián Marcelo y un grupo de periodistas, incluyendo Shannick Berman, ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales. Todo comenzó tras un encuentro en Monterrey entre Adrián Lamole y Agustín Fernández, quienes coincidieron después de concluir la casa de los famosos. En el programa Chismecito, los periodistas comentaron sobre la unión y sugirieron que Agustín podría estar aprovechando la fama de Adrián para obtener beneficios, lo que lleva a una serie de críticas y de suposiciones. Durante el programa, Shannick y otros participantes lanzaron ácidos comentarios acerca de Agustín, sugiriendo que podría estar colgándose de la reputación de Adrián Marcelo y cuestionaron la autenticidad de la relación entre ellos. Además, señalaron que Nicola, otro ex participante del reality, estaba preocupado por lo que Agustín pudiera revelar en su encuentro con Adrián Marcelo. En sus críticas, incluso insinuaron que Agustín había hablado mal de programas en donde trabajó anteriormente, como hoy. Adrián Marcelo, al enterarse de estos comentarios, publicó un tuit con una respuesta contundente hacia los periodistas del programa, en la que los calificó como personas desocupadas y criticó la falta de rigor en el periodismo de espectáculos actual. En su mensaje, Adrián Marcelo expresó que la campaña de odio en su contra ha sido difícil de soportar, pero que ha contado con el apoyo de su familia y amigos para poder sobrellevarla. Sus palabras no se detuvieron ahí, ya que también atacó duramente a los periodistas, señalando su falta de profesionalismo y utilizando un lenguaje despectivo. Adrián Marcelo dejó en claro su disgusto por lo que considera una campaña mediática en su contra y su respuesta ya ha generado un intenso debate en las redes sociales sobre los límites del periodismo de espectáculos y la ética en el manejo de la información. ¡Gracias!